El top 10 de Twitter que se llama el día de hoy Eres sexy Pero Eres sexy pero te presto el rastrillo mamita Si, 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 porque me estoy llevando una exfoliada preciosa Muy bien, vamos a Recuerden que el vello humano adquiere una fuerza tensil impresionante como a los dos días de no cortarlo Haz de cuenta que es fibra de acero Entonces si rasúrense las piernas Es tan duro como un alambre de cobre Efectivamente Y bueno, si no te has rasurado Pues no la beses con tanta fuerza Y mucho menos vayas al número Eres sexy pero no la friegas, eres mi hermana Que feo ¿Recuerdas que teníamos un compañero así en la escuela? Teníamos un compañero que le tomaba fotos a su hermana que estaba muy guapa cuando estaba vistiendo Y las vendía ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Y le decía, viste, está bien buena, no quieres unas fotos Espérate Vámonos a la número 8 La número 8 Camionero que también tiene su encanto La número 7 Eres sexy pero... Eres de dominio público Y ya no me voy yo a sumar a la lista, ¿no? O sea, hay rolas que ya ni derechos tienen Y tú tampoco Vámonos a la número 6 Eres sexy pero... Tu mamá te la mata Está más Sabrina tu jefa Yo sí tenía una novia en alguna época que veía yo a su mamá y decía, órale Pues yo ya les conté, ¿no? Que alguna vez a mí me dejó plantada una chava y tuve que atender a su señora madre Fue muy bonito No te creo eso, es demasiado... ¿No me lo crees? Es como el repartidor de pizzas que sacaba con la... Es muy bonito Es como de película Es muy bonito Pero sí sucedió Evidencias Bueno, vámonos a la número... Evidencias ¿Qué quieres que traiga? Que saca una pantaleta Unas bragas de señora, ¿no? ¿No les choca la palabra pantaleta? Pantaleta La odio Pantaleta Pantaleta, pantaleta, pantaleta Bueno, vámonos a la número... Eres sexy pero... Volteate porque das miedo O apaga la luz, hija Pero está bien, ¿no? Ya, no estuvo tan chistoso Bueno, esmeralda, esta te toca a ti La número... Cuatro Eres sexy pero... Allá abajo tienes un restaurante de mariscos Sí Y hace hambre Las olas del mar Las gaviotas Ese delicioso aroma puerto Tres O a tuerto Eres tuerto El aroma a tuerto ¡Qué grosera! ¡Salió peor! ¿Por qué? No, no, está muy bien Vámonos ¿Qué? Dijimos... Eres sexy pero me gusta respirar cuando cargo a una mujer Pues sí Allá hay que bajar de peso, reina Violentón Vámonos entonces a la número... Dos Eres sexy pero... Ya tengo perro ¡No! Yo no fui Fueron ustedes Querido público de La Corneta A través de arroba la corneta 40 Y ahora sí la número uno Que está tan de moda hoy ¿Qué te parece? Antes de llegar al número uno Acaba de llegar Este... Eres sexy pero eres igual de naca que Claudia G No es Claudia, es Laura y va a venir Va a venir Y además me dijo Güey, vuelves a decir que soy naca y te voy a... Y me colgó en ese momento No, pues que venga a defenderse Que venga a defenderse Es más, que no sea naca y no nos deje plantados Es que eso es lo que le dije Deja de ser naca y ven ¿Cuándo viene Claudia G? El jueves Es Laura G Ya sé, ya sé No, Claudia G Pero aquí decía sí, me dio risa Bueno, y otro día invitamos a Clark, ¿no? El jueves 23 ¿A Mauricio Clark? A Mauricio Clark Si tenemos... Me encantaría que viniera Si tenemos días de viejas en la corneta Hay que tener uno de viejos en la corneta Y Clark, hombre Es uno de esos que en la corneta se siente, pero... Pleno, ¿no? Pleno Machines Así es Y vamos, realmente ya acabamos No, 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 falta la número uno La número... ¿Uno? La número uno Y esto es para todos los fanáticos del fútbol Eres sexy Sí, pero te apellidas Hank Ron ¿Y este rifle? No sé, no sé, no sé ¿Quién sabe? Tal vez, no lo sé Me lo plantaron No voy, pues qué feo Me lo metieron los militares Me amarraron como... ¡Como puerco! Y entonces... ¿Cómo era? Tenía un dolor aquí abajo Sí Y me estaba doliendo en la ingla Y dije, ¿con qué voy a pagar? Y entonces ya me dijeron del Seguro Popular Y... ¡Uy! ¡Ming, con limoncito! ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? Hay dos cosas que no dejan de poner en todos lados No, vamos a comer esas frituras grasosas Mejor fritita con limoncito ¡Tu mamá! Se oye un poco viril, ¿verdad? El de limoncito Y luego llega otra ¿Ay, me das de tu fruta? ¿Me das de tu pepino? Pues, ay, sí, con limón o con chile Mejor dame de tu dona Ya estuvo... Ya, ya nos callamos Esmeralda ya de que empiezas a hacer señales Sin hablar así de... Ya, corta Ya, por favor Quiere decir que esto se acabó Gracias a Robo Un Beso Bye Gracias al bello en la consola Al nuevo con la excelente programación Y el apoyo sonoro Que todos los días engalana la corneta Gracias a los bellos, al nuevo Gracias a las nubiles Gracias a... Pues, a esta estación que nos permite Todos los días brindarles este bonito ejercicio Llamado a la corneta Gracias a ti, Eduardo Videgray De nada, mijo Bueno, gracias Gracias, José Ramón La Cristóbal, el estaca Pero sobre todo Gracias a ustedes por fumársela completita ¿Y esto fue? Sí ¿La corneta? Uy, con limoncito A comer La corneta No la cambias por nada